El siguiente video es auspiciado por Ferretería Casanova, artículos de ferretería, pinturería, bazar, electricidad, sanitarios, gas y muchas, muchas cosas más. Capital Moyano, 2177 Loma Verde a drogue, a tres cuadras de avenida Monteverde. Capital Moyano, 2177 Loma Verde 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 ¡Suscríbete al canal! 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 SUPLOS DEDICOTE ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.